Seguimos con las noticias y es que el director de la Policía Nacional, comisionado Luis Fernández, aseguró que este cuerpo de seguridad no pretende interferir en el ejercicio político de ningún candidato presidencial. Expresó que continuará actuando de conformidad con la ley para garantizar el resguardo de la población. La Policía Nacional, cumpliendo los protocolos de orden público, con la legítima intención de garantizar la seguridad de ambos grupos, procedió, por supuesto, a generar un bloqueo para impedir que ocurrieran hechos lamentables allí. La Policía Nacional en ningún momento ha bloqueado un evento para impedir un ejercicio político. Durante el balance, General Luis Fernández informó que esta semana la Policía Nacional logró la incautación de 23 armas de fuego, 233 municiones de distinto calibre y 3.661 dosis de estupefacientes.